Hoy te vamos a poner a gozar, viene salsa, viene merengue, tenemos de todo para ustedes, para compartir cariño con nuestro público, el Agustino, y de todo el 7 de Octubre, Chechumil para ti. Y poquito, y poquito. Terminar un amor, comenzar otra ilusión, no lo encuentro divertido, corazón, no lo encuentro divertido, corazón. Si piensas en marcharte, no vayas a llorar, así como trataste, así te tratará. Terminar un amor, comenzar otra ilusión, no lo encuentro divertido, corazón, No lo encuentro divertido, corazón. Cesarín, César, Ezer, I. Terminar un amor, comenzar otra ilusión, no lo encuentro divertido, corazón, no lo encuentro divertido, corazón. Si piensas en marcharte, no lo encuentro divertido, corazón, si piensas en marcharte, no vayas a llorar, así como trataste, así te tratará. Terminar un amor, comenzar otra ilusión, no lo encuentro divertido, corazón, no lo encuentro divertido, corazón, corazón, no lo encuentro divertido, corazón. Toma. 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 Marreni. Danci Noel. Ellos son mi mayordomo 2024. Marreni, Nancy Noel, por la bendición de la Santísima Cruz. Éche mi Noel. Cuando estés con él dile Que anoche te dormiste entre mis brazos Cuando estés con él dile, dile ¡Chauce! Cuando estés con él dile Cuando estés con él cuéntale Dile que anoche estuviste conmigo Dile, dile que anoche estuviste conmigo ¡Cuéntale! Dile Dile que tú eres sincera con él Dile que a él no lo quieres ¡Cuéntale! Dile que es a mí a quien quieres Dile, dile que es a mí a quien amas Dile Dile todo lo que hiciste conmigo Dile que a él no lo quieres ¡Cuéntale! Dile que es a mí a quien quieres Dile, dile que es a mí a quien amas Dile Quiero que decidas hoy amorcito Que vas con él o te quedas conmigo No quiero seguir sufriendo cariñito Será mejor que esta noche terminemos Dile que es a mí a quien hermano ¡Ay! 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 Y estas son las cumplas pegaditas ¡Ay! 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 Cuando estés con élasses Cuando estés con él cuéntale Dile que anoche estuviste conmigo, dile, dile que anoche estuviste conmigo, dile Dile que tú eres sincera con él, dile que a él no lo quieres, cuéntale Dile que esa mija a quien quieres, dile, dile que esa mija a quien amas, dile Dile todo lo que hiciste conmigo, dile que a él no lo quieres, cuéntale Dile que esa mija a quien quieres, dile, dile que esa mija a quien amas, dile Quiero que decidas hoy amorcito, te vas con él o te quedas conmigo No quiero seguir sufriendo carito, será mejor que esta noche terminemos ¡Oye Sente! ¡Oye Sente! ¿Dónde está la muñeca? ¡Qué mal! ¡Apares de casa! ¡Qué mal, qué mal! ¡Estercita Sinchi! ¡La familia Sinchi! ¡Y Salud, Salud! ¡Toma! ¡Ajá! Filmado Grabado para el recuerdo Juanita Producciones y Ori Vils Mucho más que una imagen Ahora ¡Más bien! ¡Para mí Noel! Nancy, Barneni ¡La familia Magallanes! ¡Más bien Noel! Cada instante de mi vida, cada momento que pasa Si estoy llorando muy triste Y estoy solo agonizándolo, pienso en ti Nuestro maleño en el cielo Para el dueño del camal de hierbateros Él es de la más plata que el de Huelva ¡Ay, de la creadía! Cada instante de mi vida, cada momento que pasa Pienso en ti Si estoy llorando muy triste Y estoy solo agonizándolo Pienso en ti Salud para Jordi, Salvador Y la voz ¡Ay, de la voz! ¡Ay, mamá! Oye, salud, salud ¿Y dónde está la mancha más allá en esta noche? ¡Salud, salud! ¿Qué pasó ahí? La manita arriba, todo el mundo La manita arriba, que suena Arriba, arriba, arriba La mano arriba La marito arriba ¡Tengo desodorante por si acaso, ah! ¡Sal de Valencia! ¿Quieres verme llorar, sufrir, llorar Eso quieres tú, pero no podrás ¿Quieres verme llorar? ¿Quieres verme llorar, sufrir por ti? Eso quieres tú, pero no podrás No podrás, mi amor Porque ya me voy Muy lejos de aquí Para no llorar No podrás, mi amor Porque ya me voy Muy lejos de aquí Para no llorar Ya no llores, corazón No podrás, mi amor Porque ya me voy Muy lejos de aquí Para no llorar No podrás, mi amor Porque ya me voy Muy lejos de aquí Para no llorar Para no llorar ¡Toma! ¡Ajá! Atención Luego de este tema Viene la clave del castillo Nancy, Noel y Marlene Ellos son mis mayordomos Luego de esta canción La clave del castillo Dice Dice Los chichis Los chichis 30 de agosto Sal del sol Por las mañanas Y en mi ventana En mi ventana Mi pena de amor Sufrir Llorar Por un amor Que no comprende Que no comprende Tan solo penas Tan solo penas Me ha dejado Ya tu amor Tan solo penas Tan solo penas Me ha dejado Ya tu querer Y si algún día Me voy Me voy Al más allá En el cielo Yo te espero Y muy juntos Allá viviremos Yo te espero Yo te espero Y muy juntos Allá viviremos Beatriz Y Elías Para El cantante de Jordi Salvador y Orquesta Orlando Loco Tu colega Tu colega Oye gente Señores Y sale el sol Por las mañanas Y en mi ventana Con pena De amor Sufrir Llorar Por un amor Que no comprende Penas Tan solo penas Me ha dejado Ya tu amor Penas Tan solo penas Me ha dejado Ya tu querer Y si algún día Me voy Al más allá En el cielo Yo te espero Y muy juntos Allá Viviremos En el cielo Yo te espero Y muy juntos Allá gozaremos Música Música ¡Falto yo! ¡Falto yo! ¡Señores! ¡Ha llegado el momento de encender la parafernalia! Las luces, el colorido en el cielo, anuncia el día festivo, el homenaje al símbolo de la religiosidad en el mundo, la cruz.